Solicitar al alcalde que brinde a este Consejo Municipal un informe escrito este año 2023 sobre la inversión que tendrá que realizar la Municipalidad de Pérez Celedón en la construcción de un nuevo redondel de toros con iguales dimensiones al demolido en 2021 o bien en la compra o alquiler de un redondel móvil para el campo de exposiciones que cumpla con las leyes y reglamentos vigentes y no exponga a la Municipalidad al pago de sentencias y votos que comprometen el presupuesto municipal y de las obras o servicios que debe brindar y que durante este 2023 dé una copia al inventario respectivo de los activos municipales existentes en el campo de exposiciones al momento que hizo entrega del campo de exposiciones a la Asociación de Caballistas Unidos de Pérez Celedón en diciembre de 2021. Esta fue la moción que presentaron los cuatro regidores del bloque de oposición del Consejo Municipal de Pérez Celedón pero que no fue aprobada porque no tuvo los votos necesarios. Ante este tema, los regidores de coalición en enero del año 2022 presentaron una denuncia penal y así en la sesión del pasado 31 de octubre la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción solicitó certificar todas las actas del Consejo Municipal que tengan relación con el Estado del Redondel así se indica en documento del cual tiene copia TV Sur Pérez Celedón. La ley, creo que posiblemente haya otros funcionarios, es la causa 22-0-319-0-219-PE por el posible delito de incumplimiento de deberes en perjuicio a los deberes de la función pública que se tramita en la Fiscalía de Ajunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción de Pérez Celedón. Todos recordarán las múltiples mociones que hemos presentado acá para que se invierta dinero y se rescate el campo de exposiciones y se ponga al servicio de la gente, pues lo han querido. Precisan que ante la ausencia de información oficial se dieron a la tarea de averiguar la situación enterándose que el alcalde autorizó a los miembros de la Asociación de Caballistas que tenían a cargo la Expo PZ 2022 a demoler el redondel y otras estructuras aledañas. Lo demuelen sin seguir lineamientos del Ministerio de Salud como corresponde en derecho, sin seguir los procedimientos internos que mandan los reglamentos y un redondel valorado en 35 millones nos dicen mediante notas que se desechó todo como basura. Así, a la basura tiraron el dinero del cantón, de nuevo, como lo intentaron eventualmente hacer en la permota. O sea, no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues acudir a los tribunales cuando no se hacen las cosas debidamente. Nunca se le comunicó a este consejo. No existe el fundamento técnico para demoler ese redondel, que estaba a la mitad de su vida útil, por cierto. Construir un nuevo redondel va a costar entre 150 y 200 millones de colones. Construir uno nuevo. Y todos sabemos, o por lo menos la gente que más o menos sabe un poco de la madera, que debe ya haber un redondel, del tema de los corrales, de la ganadería, etcétera, que tiene que ser madera buena. Y la madera buena es muy cara. Pues ese redondel, la mayoría, la gran mayoría de su estructura, estaba en muy buenas condiciones. Pero algo más sorprendente pasa con este caso. No sabemos dónde está ni siquiera un clavo de ese redondel. Supuestamente todo quedó en escombro. Ustedes me dirán, si una madera tan dura como esa la podrá hacer en astillas una máquina, un no sé, o lo que usaran ahí. Para que se cumplan las leyes, para que se cumplan los reglamentos. Así hemos, lo hemos pedido, lo hemos solicitado, hemos solicitado informes. Eso que pasó con el campo de exposiciones, a todo este cantón le dolió. Que le desmembraran el redondel, yo creo que es una bofetada de las más grandes que nos han dado. Bueno, la fiscalía está pidiendo explicaciones, está pidiendo las actas. Creo que tienen materia bastante suficiente de lo que hablamos aquí, de lo que dijimos, de las mociones que trajimos, de las actas que hay, donde se recopila toda esa información. Así es que, bueno, el tiempo nos dará la razón. Por su parte, el presidente municipal, Hams Cruz, indica que el grupo del PUS tiene diferentes opiniones. Solo de ese lado hay gente pensante, y que solo de ese lado leen, y que solo de ese lado no son marionetas, y que solo de eso. Usted lo dijo, y si quiere le traigo el acta para que vea que usted lo dijo. Nosotros también, con diferentes opiniones, nada más, eso es todo. Yo no tengo que por qué estar de acuerdo con lo que usted dice, ni usted estar de acuerdo con lo mío. Precisamente todo aquí se rige por el sufragio del voto. Para que todos tengamos la decisión de decidir. Entonces, tratemos de no insultarnos de esa forma. Tratemos de no insultarnos de esa forma. Usted puede justificar su voto de cualquier otra forma sin tener que insultar. Los regidores del bloque de coalición indicaron que la demolición es justificada por el alcalde en razón del abandono, en que mantuvo una premeditación en el campo de exposiciones en los últimos ocho años, omisión que reiteradamente le manifestaron. Sumado a ello, que la fracción del PUS rechazó una moción de cuatro regidores para invertir 100 millones de colones en reparaciones del campo de exposiciones, mismos que solicitaron que se presupuestaran en el ordinario 2022, tal como consta en actas, moción que fue rechazada por los cinco regidores del PUS. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.